Buenos días, estamos terminando un evento aquí con don Antenmo Alvarado, donde se convocó a la unidad, convocó a las bases, convocó al trabajo, convocó al trabajo obrero. ¿Qué información nos podía usted dar, en este caso usted como regidor y jefe de fracción, y también el líder seccional de la CTM? ¿Qué trabajo nos podía decir de este trabajo que está haciendo en todos los aspectos, atendiendo ciudadanía, atendiendo todas las necesidades de la clase obrera? Pues bueno, solamente decirte que estamos atendiendo una indicación, una obligación y un deber, primero como secretario general de mi sindicato, el sindicato que yo represento, la sección 34 como trabajadoras. Es una responsabilidad que yo adquirí gracias a la designación del voto y la voluntad de todos mis compañeros trabajadores, que espero no defraudar, como hasta ahorita lo he hecho, seguir trabajando en bien de irse de la organización y el engrandecimiento de la CTM. Por otro lado, pues lógicamente como Edil, también es una gran oportunidad que me dan mis compañeros de la CTM, pues hay que trabajar para fortalecer al partido, poner en alto al sector obrero, a la CTM en particular, no defraudando la voluntad de los ciudadanos y de los propios compañeros CTMistas, apoyándolos desde adentro y sobre todo hacer un buen trabajo como Edil y vigilante de la administración pública para que los gobiernos que sigan dirigiendo los destinos de Acapulco sean gobiernos provenientes del Partido Revolucionario Institucional. Esa es una de las líneas que debemos seguir haciendo y seguir fortaleciendo a Acapulco, porque de aquí vivimos, somos trabajadores hoteleros, turísticos, que damos servicio, que vendemos servicio y que desde luego tenemos que seguir fortaleciendo esta labor en bien de Acapulco y en bien de los acapulqueros. Por otro lado, como coordinador de fracción, pues lógicamente tenemos que hacer enlace entre las diferentes dependencias, entre todos los ediles, para que las aportaciones que vienen de parte del Ejecutivo Municipal o de cualquier edil sean analizadas, discutidas y en su caso aprobadas y benefician a la propia administración o Acapulco, sacar los trabajos legislativos, que así se le puede llamar, en el cabildo, en bien de los acapulcaños para tener una administración transparente, bien organizada y planeada y dejarle, como ya dije, a los gobiernos que vengan, pues una administración diferente, que no sea de ocurrencias, sino que sea planeada y con una visión, sobre todo, social, que ayude a la ciudadanía y que luche por la infraestructura del cuerpo de Acapulco. Estamos hablando de un esfuerzo de una gran cantidad de trabajo, que sería difícil de resumir. Actualmente, me estoy dando cuenta, como usted decía, desgraciadamente le dejaron el paquetote, en este caso ustedes como representante sindical y como regidor, que están asistiendo mucha labor ciudadana, mucha atención al público y realmente hasta se quejan de que le están arrebatando las banderas a los partidos, pero yo creo que se han olvidado que en sí el PRI, desde sus bases, desde que se formó esa atención a la ciudadanía y sensibilidad al servicio público, ¿verdad? Claro, pues yo creo que se nos olvidó en su momento que debíamos estar cerca de la gente. Hoy solamente estamos recobrando lo que siempre debimos de hacer, estar cerca de la gente, tocar sus necesidades, resolver sus necesidades y hacer un trabajo entre la sociedad civil y nosotros, en bien de ellos mismos. Yo creo que retomamos solamente lo que dejamos. Muy bien. ¿Algún mensaje para la ciudadanía, señor, y para los obreros? Pues para los obreros que sigamos unidos, que fortalezcamos a la CPM, que apoyemos a la dirigencia espiritual de Antelmo Alvarado García, para este 7 de agosto que habrá de haber un proceso interno en la federación, ratificando el liderazgo de nuestro máximo líder y apoyando a la Confederación del Trabajo de México, que atinadamente dirige nuestro líder y amigo, compañero Joaquín Gamboa Pascual. Muy bien, señor. Pues muchas gracias. ¿Su nombre es de nuevo? Mi nombre es Eterlandín Pineda, soy secretario general del Sindicato Gastronómico del Estado Guerrero, sección 34, final de la CTM, y regidor de la comuna porteña. Gracias, señor.